con más informaciones con nombre y apellido ¿se fue donde? frente a zona rosa un delincuente para quitarle un celular a un haitiano ¿lo mataron a un haitiano? para quitarle el celular eso queda ahí en la Juan Pablo Duarte en esta ciudad de Santiago ahí zona rosa pero hay un asunto no sé ¿qué es lo que está pasando con este programa con nombre y apellido y el departamento de homicidio aquí en Santiago? llámese de la policía hay una persecución por parte de algunos miembros del departamento de homicidio aquí en Santiago todo el mundo puede grabar desde que llegamos nosotros llega Huintintín ya ahí salen ellos como leones a impedirlo que grave un hecho que acaba de ocurrir ¿verdad? que acaba de suceder ahí ponen ellos un stop no se puede grabar de una vez entonces hay un asunto parece ser que a ese departamento de homicidios aquí en Santiago no le conviene que los hechos salgan en este programa con nombre y apellido parece que no le conviene lo cierto es que algunos miembros de ese departamento de homicidio incluyendo el mayor Cepede que es el director de homicidio que es el que da intrusiones para que no nos permitan a nosotros en este caso Huintintín grabar un hecho de sangre que suceda aquí en Santiago pero ahora parece otro miembro del departamento de homicidio que tiene en su mente hacerle la vida imposible a Huintintín por un asunto personal que también está en el departamento de homicidio se trata de Kevin Payán no sé por qué Kevin Payán se opone que Huintintín grave ¿cuál es el problema? y eso lo vamos a resolver mañana si Dios nos lo permite una reunión urgente mañana con el general Pablo de Jesús y el coronel Matos Pérez director de investigaciones aquí en Santiago del DICRIM a ver por qué ese departamento de homicidios se opone que los casos que suceden aquí en Santiago casos violentos de muerte violenta se pasen en este programa con nombre y apellido ¿cuál es la línea? oh porque nosotros denunciamos las cosas porque no tapamos verdades ni tampoco mentiras cada quien hace su trabajo usted como policía hace su trabajo Huintintín como reportero gráfico de este programa hace su trabajo cada quien tiene que hacer su trabajo ¿qué tanta vaina coño enojoda? ¿cuál es el maldito problema que tiene ese departamento de homicidios aquí en Santiago con este programa con nombre y apellido? yo quiero que me explique ¿cuál es el problema? porque denunciamos las cosas malas que hace pero también detacamos las cosas buenas que hace entonces coño ¿qué es lo que quiere? es la pregunta ¿por qué esa persecución con Huintintín? ¿por qué? entonces eso no es posible vamos a ver las imágenes de lo que pasó cuando Huintintín